hola hola mis amigos buenos días hoy les voy a hacer un rico desayuno con tapas de empanadillas o con las plantillas como muchos la conocen en puerto rico en tapas plantillas lo como tú lo quieres llamar pero vamos a hacer un desayuno diferente así que sigue en mi cocina y te estaré mostrando los ingredientes que necesita antes de irnos quería ver a pedir disculpas por mi voz porque llevo unos días realmente enferma pero le he dicho que siempre voy a continuar con mis vídeos para ustedes porque ustedes son parte de mi familia y aunque yo esté enferma tengo que hacer desayuno a mis hijos así que aunque esté enferma tengo que hacer mi vídeo para ustedes así que yo me lo bendiga y vamos a nuestra cocina que tenemos para nuestro desayuno de hoy ok por aquí tengo sos tengo que estar aquí y tengo bacon porque regular de la tengo queso y por aquí tengo las empanadillas las tapas para empanadas para empanadillas pero quiero que chequeen para que hice para horno recuerde cuando vamos a hacer lo que vamos a hacer como la otra que yo les he enseñado son papas para hornear vienen las tapas para freír y las tapas para hornear en la zona especial para hacer las copitas que ya lo había enseñado en el otro vídeo los arrolladitos pero hoy vamos a hacer unas empanadillas de desayuno por lo tanto tenemos huevo porque vamos a hacer bueno aquí yo tengo opcional para mí porque mis hijos pues no se lo van a comer simplemente con el bacon jamón y queso y yo lo voy a echar al mío pimientos y cebolla eso es opcional pero lo voy a enseñar dos formas de hacerlo ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un revoltillo vamos a hacer un scrumbo egg lo vamos a tener reservado vamos a cocinar también nuestro bacon o nuestras salchichas verdad y vamos después a montar nuestras empanadas ok vamos a comenzar vamos a comenzar picando nuestros vegetales bueno como ya pueden ver verdad y picamos lo que es el bacon digamos lo que es nuestro vegetal verdad y el bacon de pavo ok yo recuerdo estos recipientes así porque los métodos en la nevera y ahí los tengo cuando los vaya voy al freezer donde los vaya a usar para esta red y red y tuvo como dice el boricua ok lo que vamos a acelerar ahora es vamos a coger vamos a los scrumbo egg ok primeramente voy a freír la tocineta y después hacemos los scrumbo egg recuerde cuando creemos tocineta vamos a cocinar lo que es la tocineta como ya tiene grasa que hacemos y solamente calentamos el sartén un poco y ponemos nuestras tocineta sin aceite para freír la tocineta en el mismo aceite que ya bota así que lo que yo voy a hacer yo voy a hacer un vistiado de vehículo de pavo y ver dónde y desde de puerco de cerdo vela voy a empezar primero con el de cerdo a mí no le gustan los dos pues de los dos recuerde esto va a ser al horno no lo vamos a freír así que mientras se cocina vela en lo que la cocineta pues ellos están con un poco y así nosotros y las cosas que me está ayudando cuando mi hijo se levante y ya está el desayuno de la vez yo digo que nosotras las madres somos bien especiales nosotros aunque estemos enfermas no importa si nos sentimos mal graves o lo que sea siempre tenemos que pararnos de la cama y hacer desayuno a nuestros hijos quiere ayer en un día que realmente es el cambio de clima es increíble aquí entonces pues por eso uno se enferma verdad especialmente porque la niña la bebé estaba enfermita y que pasa que estoy haciendo brazos increíble me estaba mandando la medicina muy buena pero mire esta medicina esta medicina me está sacando la clima del pecho de una manera mire mi hermana que usted no tiene ni idea pero increíble como pueden notar verla ya estamos dando mire la grasa del vehículo y así yo voy a aprovechar y voy a poner también lo que es el hotel esto va a ser una mezcla vela de jamones se ve y que él podría echarle miramos y todo esto está aquí a donde cocinar también pero va a ser una mezcla de jamones bacon y nosotros vamos a dejar que se cocine sin tanto yo voy batiendo los huevos dependiendo de la familia es la cantidad de huevo que se va a usar vamos a ponerlo en nuestro recipiente porque por aquí tenemos nuestro huevo voy a poner un poquito de pimienta vamos a ponerle sal no mucha porque el vinco tiene sal y tiene vamos a ponerle queso también verdad y yo le voy a poner un poquito de ajo en polvo al huevo esto es opcional no tienen que ponerse pero yo sí solo pongo para que me le dé vela un rico sabor y vamos a batir muy bien nuestro huevo ok y en el mismo sartén verdad con la grasita que soltó el bacon verdad aquí está como pueden ver no es mucha pero ahí vamos a poner nuestros huevos creo que ya tenemos nuestro huevos y ya está listo nuestro huevo lo vamos a apagar y lo vamos a reservar ok porque vamos a comenzar con nuestro ensamblado de tapas vamos a poner una por aquí y la podemos estirar un poco con la mano porque está bien un poquito más pequeñita como son pequeñitas ya se sabe que mi hijo se va a comer como 4 vamos a poner un queso vamos a ponerle bacon y vamos a ponerle huevo y la vamos a sellar estas son bien pequeñas no encontré las grandes pero vienen un poquito más grandes y con el tenedor vela lo aplastamos y lo ponen en su recipiente que va a ir al horno yo voy a engrasar un poco con aceite en spray canola y la voy a poner aquí ahí está la primera también la pueden hacer de dos le voy a enseñar la voy a enseñar como hacer una con dos tapitas la voy a enseñar como hacer una con dos tapitas le ponen huevito le ponen su bacon y le pone entonces otra tapa encima reprende vamos a estirar a estirar a estirar y ponemos encima y vamos excellando y así queda esta es otra forma de hacer la empanadilla como pueden ver hay dos formas está con dos tapas una sola tapa vamos a ponerle huevito por encima ahora por el lado arriba así que yo voy a seguir poniendo le quería enseñar la mía yo le he dicho pues lo que son los vegetales ok, aquí tenemos unas carastitas que vamos a hacer parecen sopes esta gráfica parecen sopes yo le voy a poner quesito aquí dentro esto lo dejé que se cociera demasiado no lo dejé que se quede tanto pero bueno esto estaba cosido lo que voy a hacer es que voy a dejar algunos segundos solamente en lo que el queso se derrite lo rellenamos ¿verdad? esto le pongo ahí del bacon también huevito ¿verdad? y otro quesito y este se lo pone por encima como ya está ready la masa lo que tiene solamente es dejarlo segundos o lo que se derrite el queso que se derrite rápido lo ponemos ¿verdad? vamos a lo ponemos aquí y al horno uno se recuerde vamos a pasar a toda la empanadilla que hicimos con un huevo con un poquito de agua lo baten y lo pasan ¿ok? eso es todo a coditas y lo ponemos al horno por algunos 15 minutos y regresaron nuestros sopes puertorriqueños yo le mire le cambié este nombre le dije sopes mire porque son canastitas ¿verdad? de tapas de empanadillas así esto es un desayuno ¿verdad? diferente recuerden tiene un queso debajo bacon huevo y queso encima solamente ¿verdad? mire qué lindo mire qué rico así que voy a amar a mis hijos y yo voy a delictar de este rico desayuno ¿verdad? para usted y sus hijos así que vamos a esperar a nosotros que salgan porque quiero que también vean nosotros mientras tanto yo me voy a comiendo uno de nuestras empanadillas de desayuno ¿verdad? aquí tengo como podieron ver dos tapas una tapa y aquí en forma de si fueran enrolladitos diferente así que esto lo hace de la forma que usted quiere esto lo puede hacerlo así como esta original más o menos de dos tapas o unos enrolladitos así como si fueran unos egg roll así que los dejo sin antes dejarles saber ¿verdad? que los quiero un montón otra de sus partes de mi familia del youtube recuerden cocinando con yvonne hoy se fue de un simple desayuno pero delicioso así que de mi cocina a tu cocina cocinando con yvonne dios te bendiga y tengas un día bendecido voy a llamar a mi hijo que está loco por empezar a comer ale he's coming see you ese mi hijo alexi o menos es un panadilla you like it real good that crispy bacon and cheese mmm sausage everything you want empanadilla it's that hot it's hot it's hot it's hot it's hot it's hot i know it's hot you have to be careful be careful yeah be careful blow yes yes